El potencial de los mexicanos invaden las empresas del grupo Bimbo en el extranjero. La diáspora se da porque hallaron allí respeto que en muchos casos les ha permitido crecer. Daniel Servije, presidente de una industria que domina prácticamente América Latina, engalanó Tijuana Innovadora. En esta semana que ustedes tienen de Tijuana Innovadora, creo que vienen también a transformar muchos de los paradigmas en los que vivimos como mexicanos y que nos animan a pensar de tener una sociedad pesimista y crítica a una sociedad que sea impulsora del crecimiento, del progreso, de las nuevas ideas y de la generación de optimismo y esperanza para los jóvenes. La falta de infraestructura, la inseguridad que prevalece en muchas entidades, así como lo que llamó la atonía económica del gobierno mexicano, obligan a redoblar esfuerzos. Servije, con una fuerza laboral ubicada en Mexicali para el mercado de Estados Unidos, dijo que el respeto, la dignidad y el trato hacen que incluso su gente vaya con ellos a la búsqueda de los sueños. Que inició en una posición muy modesta y en algún momento decidió emprender una carrera del otro lado. Lo que a mí me anima es que esta historia se repite en muchos estados de la Unión Americana. Inician algunos esfuerzos pequeños de ventas, vendiendo nuestros productos, vendiendo nostalgia, yo diría, a los compatriotas que están del otro lado. Y en el tiempo se empiezan a formar estas redes. Y esta persona, este baldomero Figueroa, colega nuestro, compañero nuestro, que bueno, pues es un ejemplo de muchos mexicanos que están viviendo del otro lado. La expansión de Bimbo alcanza ahora 12 mil rutas en Estados Unidos y han llegado al mercado canadiense. Una charla de expansión incluyó el señalamiento de que, mientras la comunidad no participe y aporte, será difícil que Tijuana salga del rezago que arrastra. Y yo creo que a nadie nos gusta pagar más impuestos. Todos hemos tenido que pagar más impuestos con esta reforma fiscal. Y creo que ha llevado a una atonía de la economía. Pero yo creo que si queremos una mejor ciudad, esta ciudad se tiene que fondear también con los recursos de la propia ciudad. Y ojalá que se pueda, y yo sé que esto es algo que tal vez no va a ser nada atractivo que lo mencione, pero hay impuestos que en otros países, en otros estados, ayudan, si se manejan de una manera muy eficiente, a capitalizar a la ciudad. Esa noche el homenaje al directivo fue la degustación de un gancito, que allá a finales de los 50 se vendió por primera vez un pedido de 500. Un gancito que atrapó al ejecutivo, delicioso y envidiable el trabajo de la chef Leticia Otamendi.